Ay, hola, 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 las freves. ¡Y puñoa! Noticias cortitas, pero bien sazonadas. Me encanta, mi vida. El programa siempre está yendo de nuevo. Entonces, voy a hacerla tú. ¡Hola, mundo! ¡Hola, mundo! Puedes ser la mujer de ella. Y de lo descarada de ella, cuando ella se hace a hola, mundo. ¡Hola, mundo! Con las ojeras de su papá. Sí, está viva la reina de Santiago. ¡Está viva! Brenda Sánchez, aunque usted no lo crea, ella está viva. Si la exdirectora del Teatro Regional del Cibao lo está. Y de esta manera explota en Televisión Nacional. ¿Cómo? Con sus excompañeras de la televisión. ¿Cómo? ¡Tíralo! Claro, que hay muchísimas mujeres en televisión que se venden. Ajá, estamos descubriendo el agua tibia. Que la culpa es de nosotras porque nos quedamos calladas. No es verdad que para tú entrar a un programa de Televisión se lo tiene que dar el productor. Eso es cierto. No es verdad. No todas las vaginas son iguales. Caroline. Ay, pero está desatada. Suelta como camete. Todas las vaginas son iguales. Sí, pero entonces sí. Y no es verdad que todas tienen que acostarse con los productores. Primero, ¿cómo tú lo sabes? Tú lo estás diciendo muy segura. Y todos sabemos que tú trabajaste al lado de Sandra. De Caroline, de Nicauli. Entonces tú tienes que tener pruebas de eso. Y debiste decir los nombres. Ser responsable. No, pero ella cuando consiguió uno se casó. Que era Jaime Tomás. Ah, yo pensé que te iba a decir. No, mi vida, pero es que una cosa es decir el pecado, pero no decir el pecado. Seguimos con las pruebas. El legado. Seguimos con las pruebas y puyúas. Y quiero que ustedes me digan qué tienen en común. Número uno. Caroline Gacchino. Número dos. Sandra Berrocán. Número tres. Karen Yapar. Y número cuatro. La materialista. Incluyela. Y número cinco. Yelida. ¿Qué tienen en común? Todas trabajaron en medio de telemicro. No. Usamos extensiones de peor. No. Todas tienen cachuchas. No. Todas quieren abrir un OnlyFans. No, mi amor. Todas se mandan flores. Y a mí. ¿Cómo? Nuestra amiga y hermana la materialista. Ay, me llegaron unas flores. Pabulosa. Ella misma se la mandó. En la historia pone una fotografía. Pómelas de las flores. Pero cuidado si fue una persona que tenga muchos millones que se la mandó. Y sabes, qué belleza. No me la esperaba. Me encantan. Gracias. Y cómo sabemos que fue ella que se la mandó. Sabemos, porque yo soy el diablo. Tú eres el diablo. Ay, abriguaste. Porque yo soy Lucy, mi amor. Y Feli. El mismo arreglo de la floristería. Pero ellos lo subieron agradeciendo, mencionando a la materialista. No necesariamente. No, mi vida, porque uno puede ver un arreglo en un lugar y uno dice, ay, yo quiero mandarme ese mismo. Y uno sabe, ah, no. O quizás ellos, para reconocer que fueron ellos que hicieron el trabajo de esas flores. Exactamente. Cuando las cosas se pagan, mi amor, yo no permito que le hagan publicidad, porque ese dinero ya se dio. Pero cuando yo... Y me era un templo oculto, mi amor. Es verdad. Cuando yo vi la foto de la regla de flores, yo dije, ay, mira, Olifán le mandó un detalle a nuestra amiga. Ella vendió mucho. Suscripciones. Ella vendió muchas suscripciones. Quiero resarcir un comentario que hice una vez acerca del travesti La Kisti, donde le dije que era detalentada por una presentación que hizo en el programa de Nelson Javier. ¿Y en qué tú te equivocaste? Mantengo que eres detalentada, pero que ella no era de talentada. Yo mantengo que eres detalentada, pero tu disfra de Halloween dijo, quítate. Parece una foca. Parece a Fiona, la de Shrek. Oye, parece una... La Kisti parece una foca. En el video o en mi imagen, en lo que tú tengas, por favor. Mira qué chulo. De verdad que me dio muchísima risa el video. Señores, entonces yo ahora quiero... ¿Qué fue lo que tú dijiste? Resarcir. Resarcir, sí. Entonces, cae conmigo. Mira, yo quiero resarcir porque cuando yo vi ese video, yo juraba que era la Tronchatoro. La hermana de ella empezaba. La Capataz. Como que se veía disfrazada. La patrona. La patrona. La patrona tenía disfrazado de Halloween, pero ahora veo que no. Así que te pido excusas, Kisti y Tronchatoro. La Kisti parece una foca. Está bonita, está bonita. Parece una foca. Quería poner foto de eso mismo, pero... No, relájate, por favor, con esa cámara. Mira, atención. Quería poner más foto, pero yo... Porque tú la acabaste pensando que ella hizo ese disfraz de Fiona. Y no, no fue ella. En otra noticia, la patrona quiere detronar a su hermana. Le quiere quitar, como ella le quitó un marido, le quiere quitar el truco del Photoshop. ¿Cómo? Mira, pero ella eso hace rato que ya está. Ellas son hermanas de sangre, de papá o de mamá, que digan. Mira, ellas son hermanas de sangre, de papá y de leche. Vamos a ver esta fotografía que causa una sensación de la patrona, que es un descaro. Está un espectáculo. Esa es la Kisti también. ¿Esa es ella? ¿Es Lucero? Yo no sé si empieza por la peluca, por la chapa, por donde. Bueno, hija, es un concepto. Ella está como Eva. Tú has visto las muñecas que le ponen como las piernas, que se las pegan así. Mira cómo tiene ella. La Kisti tiene un punto, porque cuando tú ves la fotografía de cerca, ahí es que hay problema. Mira toda esa, las narcas parecen así como iluminadas, como de más allá. No, 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 se pasaron, porque le dividieron la pierna, mira. Mira, esa foto. Le metieron la mata. La rama tan metida. A ese fotógrafo que cae de la hueva. Mira, mira esa. No, eso es mentira, eso es mentira. Esa foto fue hace mucho y ahora ella está así. No, mamá. Una foto fue la que ella subió y yo la cogí la otra vez en el video. Eso fue la otra de ellos, pero hacen. No, que es un día ahora. Pero espérate, la patrona fue ayer mismo en Santiago y se sometió a 13 cirugías el mismo día. El mismo día. Pero fue en cirugía capilar, More. El mismo día. Quiero darte palabras. Se hizo los brazos, la manilla. Si estás molesta con tu hermana, lo que se hereda no se hurta, mi amor. Así que pueden haber una reina del Photoshop y una princesa del Photoshop. Y no eso, More, que si ella está dando tutoriales, si ella está dando tutoriales, More, la está. Que ella no está atendiendo la clase. Ella no está atendiendo la clase. Se pasó uno de los episodios de la clase. Pero fue en cirugía capilar. No, me mostré esa cirugía, solo brazos. ¿Qué? Sí, súper.